Hola chicas, buenas tardes, pues miren, fui a apagar el agua ahí a Cacim en Plaza Universidad y no pude dejar de pasar a Prichos y pues aquí les grabé lo que encontré el día de hoy. La señora estaba acomodando las cosas de papelería de regreso a clases y creo que van a estar muy bonitas. Aquí les muestro estos topercitos, viene el paquetito con dos, hay verde, hay amarillo, hay azul y hay color anaranjado. Miren, aquí está el color anaranjado, esos son como para una lonchera más pequeña, para que le pongas una cantidad o algo más pequeño. Estas libretitas hay roja, azul, rosa, moradita y miren, la señora estaba acomodando estas libretas, vienen dos diferentes, es esta que dice Smile y esta otra con florecitas. Traen su pluma las dos, bueno, cada una trae su pluma y están muy bonitas, la verdad. No vi por adentro si son de raya o blancas, pero después les aviso, solamente la señora estaba acomodando y les grabé lo que estaba poniendo. También encontramos estas gomas en forma de carrito, vienen cuatro, una amarilla, una azul, una roja y una verde. Y miren, puso esta caja llena de plumas, de conejitos y de osos, están muy muy bonitas, están bien pachonas y esas ya saben que se terminan porque a las chicas, a los chicos, a muchas personas les gustan. Ya regresaron a resurtir estos especieros con la etiqueta negra. Ya saben que esos se terminan y los traen, se terminan y los traen. Y por acá les muestro que están las botellas de agua. Hay todas estas, estos vasos, estos frascos, estas botellas, todo eso es en lo de cristalería. Y aquí les enseño estas aceiteras bien grandotas. Miren, aquí se las enseño, esa es color moradita, está muy grande. No sé si se derramen o no, ya ahorita yo ya no he comprado aceiteras, pero aquí hay todas esas. También encontramos estos platos hondos de melamina, son platos en forma de tazón y hay esos personajes. Volvieron a resurtir estos portabelas. Miren, esos están bien bonitos. Yo tengo unos blancos y tengo unos grises como con ese alambrito. Estos se me hacen bien bonitos también. Aquí para sus mascotas encontramos ese cepillo. Alguien lo había dejado ahí, dije, oh, nunca lo he grabado, lo voy a grabar. Y por aquí les grabé las velas, por si alguien no sabe. También Prichos tiene cosas como velas, inciensos, tiene difusores. Esos spray. Yo una vez compré uno y la verdad no huele. O sea, esos yo no los recomiendo, ¿verdad? Estos si nunca los he comprado, si alguien de ustedes ya los compró, aquí nos pueden escribir para darnos la reseña, para ver si huelen aunque sea un poquito o no huelen nada. Miren, también ya trajeron estas plumas en forma de reguilete. Hay verde y hay rosita. Creo que eso se llama popets o no me acuerdo cómo se llaman. Para que los niños se desestresen. También está este paquete de gomitas. Hay de dos diseños diferentes. Ese del osito me encantó. Y por acá están las tijeras. De esas hay rosa, hay amarilla, hay azul. Pero estos yo creo que sí les van a gustar, estos bolígrafos. Miren cómo da vuelta. Les digo que ahora Prichos sí se está luciendo con las cosas de regreso a clases. Hay marcatextos y la señora seguía acomodando. Aquí miren, ya les grabé más detalladamente. Es un changuito, un león, un elefante, un panda y un osito. Las tijeras, esas son como para niños más pequeños, pero están muy bien, la verdad. Por el precio de 22 pesos, muy, muy bien. Los cortadores para sándwich, hay color azul y hay color verde. Uy, ese es un elefante. Creo que sí me había puesto atención. Este verde sí no sé qué es. Y aquí hay otros topercitos, contenedores con tapa. El paquetito viene con cuatro. Esto yo pienso que es de la colección de verano. Esto no, esto sí es de la colección de regreso a clases. Esos mini toperes. Trae 10 con su tapa. Estos son los que a mí me gustan más porque se me hacen más resistentes. Pero estos también son de la colección de verano. Y estos, pues, ya han estado ahí. Son toperes para los sándwiches. Ese es en forma, creo que, de leoncito. En color lila. Y algo que no había visto yo son estos. Para mí son fruteros. Son de plástico. Hay color verde agua. Hay color rosa. Morado. Anaranjado. Recuerden, todo cuesta 22 pesos. O les decía que ahí donde espero la combi. Hay una tiendita que venden cosas a 10 pesos. Y miren, ahí compré esta salsa picante. Me costó 10 pesos. Ya la probé y sabe buena. Como para comértela con mangos. Ahí tengo una jícama. Para comértela con jícama. Pero más que nada yo la quiero para comérmela con mango o con piña. También traje este suavitel. Ahí no lo destapé porque yo pensé que venía cerrado de aquí. Aquí miren. O es que ven que luego trae algo aquí. Pero este no. Entonces no sé si ya está abierto. No sé. Pero de que huele rico. Sí huele rico y también me costó 10 pesos. Si lo hubiera olido ahí hubiera comprado otro. Pero bueno. A ver si voy el viernes y todavía encuentro. Porque está muy bien a 10 pesos. También ahí traje esta sopa en 10 pesos. Que es lo que vamos a comer hoy. Una sopa de estas para rapidito. Esta también me costó 10 pesos. Y estas galletas saladitas también las compré ahí. También me costaron 10 pesos. Voy a hacer una sardina con jitomate, cebolla, limón, chile. Y pues estas galletas ahí las vi. Dije me las llevo. Perdón. También me costaron 10 pesos. Y ahí en lo de 10 pesos también me compré este lego. Me costó 10 pesos. Ya estos ya están baratísimos. Antes estaban bien caros. Y ahorita ya están baratos. No sé si Luna lo quiera. También lo compré ahí en 10 pesos. Pero miren es de My Melody. Me lo traje. ¿Quién sabe si traiga instructivo o venga completo? Tenían de... De... El Capitán América. De Mario Bros. Mario Bros. Oh sí, se ve que sí viene completo, mira. Y trae su instructivo. No me acuerdo si Luna tiene a My Melody o a Jelo Kitty. Creo que tiene a Jelo Kitty. Sí, creo que sí tiene a Jelo Kitty. Y también estuve trayendo... Fui al centro por estas bolsitas para las gomitas que Luna vende. Me costaron 14 pesos. 13.80. Casi 14 pesos. Y... Contiene 100 piezas. Nada más que estas no tienen este... El pegamento. Le tengo que poner Juret Salt Date. Pero la tienda, la dulcería donde las venden estaba cerrado. Y como eran las 8 y media, pues... A las 9 abrieron la dulcería donde compré los dulces. Y la otra creo que abrió 9 y media o 10. No me podía esperar tanto. Me traje estas porque aquí no las encuentro en Pachuquilla. Estas me costaron casi 12 pesos. Son 11.80. Estos a mí me gustan mucho. Son estas gelatinitas, miren. Ya me comí como 3. Y también compré estas paletas. Pero compré un paquete de 10. Nada más que una se llevó 5 a vender. Son pachicleta a fuego. Pero están muy bien estas paletas. Si saben ricas, a Luna le gustan también. Y estuve comprando de estos espincles. Pero también una se llevó. Para que los venda. Estos primeramente y después esto va a llevar también mañana. Y estuve comprando estas papitas también. Luego a Luna le piden papas. Y piso húrtido. Y pues fue todo lo que estuve comprando. Hoy estos ayer ya se los enseñé. Pero se los vuelvo a enseñar. Por si no vieron el video. Hoy es el último día de la promoción en Walmart. Estos están 2 por 300. Ahí dice que te ahorras 298. O sea, casi compras uno y te regalan uno. El 120 es de Luna y el 310 es el mío. Pero saben que sí nos gustó mucho. Huele bien rico. Viene así, miren. Y dice que te dura. Arriba de 30 horas. No sabe si sea verdad. Pero yo ayer me puse y sí me gustó. Se siente bien bonito. Y aparte. Este. No sé si se siente bien pues. Y huele rico. Y bueno pues es todo lo que estuve comprando. El día de hoy. Y espero este video les haya gustado. Están llegando cosas hermosas. Hermosas de papelería. Nada más ahorita pues les estoy grabando así de a poco lo que están acomodando. Pero van a tener un video especial de pura papelería. En Gran Patio todavía no hay. Ayer que fuimos por los maquillajes todavía no hay. Pero esperen cosas muy bonitas en Prichos porque se ve que ahora sí este año de regreso a clases Prichos se lució. Sin más que decir me despido. Deseando que este video haya sido de su agrado. Y como siempre les digo. Felices compras. Bye. Me voy a comer este. Aquí nos pueden escribir o dejarnos un comentario. Si a ustedes también les gustan estos Jelly Do. Hasta mañana chicas. Bye.